Esa tristeza A ver si la banda encontró mi alegría Qué bonito, qué bien me sentía Cuando mi paloma en mi brazo dormía Este amor otro rumbo ha tomado Y en su loco viaje arrastró mi alegría Nadie llora mil años, lo juro Nadie muere dos veces, es cierto Solo yo en mi dolor prisionero Mucho mal de mil veces he muerto Esta pena que me está sangrando Tal vez es un pecado indebido Porque yo en mi dolor inconsciente Ya muy poco recuerdo a los míos Qué bonito, qué bien me sentía Cuando mi paloma en mi brazo dormía Este amor otro rumbo ha tomado Y en su loco viaje arrastró mi alegría Nadie llora mil años, lo juro Nadie muere dos veces, es cierto Solo yo en mi dolor prisionero Mucho mal de mil veces he muerto Esta pena que me está sangrando Tal vez es un pecado indebido Porque yo en mi dolor inconsciente Ya muy poco recuerdo a los míos Como quisiera derramar una lágrima Pero no puedo, pues creo que ya no tengo Como quisiera perderme entre las páginas El viejo libro que marca tu destino Y ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte El alma me parece la traigo encadenada Y yo que quiero todo, no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mirando más De derecho, por eso estoy perdiendo Bien hay el alma de la que estoy queriendo Todo termina, mi cielo se desploma Ya se aproxima de lo nuestro el final Y ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte El alma me parece la traigo encadenada Y yo que quiero todo, no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mirando más Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tu me des mi despedida Muy pronto volveré primeramente a Dios Decíame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación, al pueblo donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día en que vuelva por aquí Si voy para tres tierras también te llevaré Abrázate de mi y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado Me marcho muy feliz llevando tu calor El dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día en que vuelva por aquí Si voy para tres tierras también te llevaré Han pasado muchos años y he visto Que en el mundo solo encuentro a la desprecios Los anhelos que yo tengo son de amores Y esa ingrata me ha negado hasta sus besos A la virgen yo le pido que me ayude Que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que derramo yo es bastante Que en los ríos y en los mares ya no cabe Si mi Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Aunque tenga otros amores Muchas veces me pregunto yo solito Que no habrá otra mujer que a mí me quiera Pero luego me contesto pa' qué quiero Si yo a ella le he de amar hasta que muera Si mi Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esta ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres A tu reja me acerco a cantar A implorar tu cariño mujer Porque sabes que te estoy queriendo Y me estoy muriendo por tu querer Las estrellas de fiesta ya están Y la luna se quiere ocultar Porque saben que vengo a besarte Y acariciarte por tu mirar Que culpa tengo De quererte con locura Que culpa tengo De adorarte como un Dios Tú eres mi vida Si tus ojos se me han quedado Ya muy dentro de mi ser Si hasta el alma me has robado Diga mía que voy a hacer Las estrellas de fiesta ya están Y la luna se quiere ocultar Porque saben que vengo a besarte Y acariciarte por tu mirar Que culpa tengo Que culpa tengo En la luna se quiere ocultar Si hasta el alma me has robado Vida mía que voy a hacer Música Voy a cantar un corrido, escuchen lo que ha pasado En Hermosillo, Sonora, unas carreras jugaron Un macho color cordillo y un caballo colorado El dueño de aquel caballo era un hombre millonario Por donde quiera ganaba su famoso colorado Ya nadie quería jugarle porque corría como un rayo Se celebraba una fiesta y unas carreras jugaba Un macho con un viejito en el carril se paseaba Cuando llegó el hombre rico diciendo que ayer estorbaba Música Por las palabras el viejo se sintió muy ofendido Le dijo cuanto es la suma dispense mi buen amigo Le juego a su colorado con este macho cordillo Te jugaré tres millones, soy el más rico del pueblo Música El viejito le contesta que vayan los tres y medio Es la cantidad que traigo en esta bolsa de cuero Música Contrabajos contenían al macho en el partidero Música Cuando se escuchó el disparo los dos partieron ligeros El macho salió adelante, llegó a la meta primero Música Todos los apostadores se llevaron un gran chasco Música Al dueño de aquel caballo por poco le da un parto Porque no pensó que al penjo pudiera ganarle un macho Música Todos me dicen que porque lloro Todos me dicen que porque sufro Música Música Yo les contesto que es por tu culpa Porque te quiero y te extraño mucho Música Yo no comprendo lo que me pasa Hasta de plano estoy sorprendido Música Música Pero me acuerdo de tu cariño Porque tu amor es oro molido Música Porque tu amor es pura vida, es puro amor, es puro amor Pero del bueno de ese que hace suspirar Música Oro molido es tu amor, por eso mismo pienso yo Aunque quisiera nunca te podré olvidar Música Música Yo no comprendo lo que me pasa Hasta de plano estoy sorprendido Música Pero me acuerdo de tu cariño Porque tu amor es oro molido Música Porque tu amor es pura vida, es puro amor, es puro amor Pero del bueno de ese que hace suspirar Oro molido es tu amor, por eso mismo pienso yo Aunque quisiera nunca te podré olvidar Música 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 La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque el día en que se me acabe, ya no volverá jamás Música La vida que llevo yo, no más la tengo prestada El día en que me la quiten, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una cruz bien clavada Música Sé que me sirve ser santo, y a toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Música 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 Me lo contaron ayer Tratando de molestarme, sin pensar que iba a alegrarme Que tuvieras nuevo amor Música 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 Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Te citaba y no venías Y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Ya estoy libre del pecado Ya estoy libre de tu amor Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Te citaba y no venías Y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Ya estoy libre del pecado Ya estoy libre de tu amor Últimamente que lo sepan todos Quiero que me beses a la luz del día Si les gusta bueno y si no, ni modo Ya mi vida es tuya Y la tuya es mía Que las gentes callen O que las gentes digan Si el pecado es nuestro Ya lo sabe Dios Si ante el pecado es nuestro Si ante el juez del cielo Somos dos culpables No le importa a nadie No le importa a nadie Si amándote a ti Se nos niega el perdón Que los días a la gente Pasaron orgullosos Por la media calle gozando del sol A la luz del día Me miro en tus ojos Cuando tú me besas Y me hablas de amor Que las gentes callen O que las gentes digan O que las gentes digan Si el pecado es nuestro Ya lo sabe Dios Si ante el juez del cielo Somos dos culpables No le importa a nadie Si amándote a ti Se nos niega el perdón Que los días a la gente Pasaron orgullosos Por la media calle gozando del sol A la luz del día Me miro en tus ojos Cuando tú me besas Y me hablas de amor Eran novios Juanita y Miguel Y se amaban con todo el cariño En su pecho llevaban guardado Un amor que nunca había existido En la plaza, en el cine, en el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado Juanita le decía a Miguel No seas mala, no sigas bailando Y Juanita sonriendo le dijo Y Juanita sonriendo le dijo Bailaré con todos los del rancho Al instante sacó su pistola Con coraje y despecho Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue infiel Con su cuerpo y brazos en cruz En un charco de sangre quedó Y Miguel al mirarla en el suelo Un balazo también él se dio Presidió de Mazatlán A las dos de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama Del mérito Culiacán Lo llevaron esposado Los jueces de Mazatlán Eseguían su traslado Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Soñaba entre su delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Armada de metralleta Llegó su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entero resuelta Y va a jugarse la vida Logró jugarse Rodrigo A la justicia burló Un celador que es amigo También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa se alejó Sinaloa linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durango Porque la ley donde quiera Ahorita me anda buscando No, no, no ¡Gracias!